¿Qué le voy a hacer si yo no quiero? Quiero que el océano sea tan profundo, no, no ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo, oye ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno, ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares, gotas diferentes pero gotas todas iguales, y una ola viene y dice... Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite ¡Gracias! 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 Como esta fiesta se llama Colócate, vamos a representar la línea del tiempo Y para esto tenemos nuestra máquina de tiempo ¿Cómo podemos hacer el funcionamiento de este cachorro? ¡Gracias! Con un poco mágico y una palabra mágica ¡Gracias! 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 Que los of coach ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!